Ya la iglesia no quiere vivir en santidad Ya la iglesia no quiere vivir en santidad Se han contaminado, prefieren la vanidad Se han contaminado, prefieren la vanidad Han doblado su rodilla en los males Han doblado su rodilla en los males Y es por eso que ya no hay fuego en los altares Pero actúa como el día Ya que desciende el fuego Ya que desciende el fuego ¡Lama! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios Santo! Ya la iglesia no quiere vivir en santidad Ya la iglesia no quiere vivir en santidad Se han contaminado, prefiere la vanidad Se han contaminado, prefiere la vanidad Han doblado sus rodillas a los vales Y es por eso que ya no hay fuego en los altares Y es por eso que ya no hay fuego en los altares Perro actúa con el día Perro actúa con el día ¡Lama! 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 Santidad, santidad Que descienda fuego Que descienda fuego Santidad, Santidad Aleluya Clama, que rescienda fuego, 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 clama, que rescienda ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!